San Vicente previene. Que no hayan roto, ¿no es cierto?, esta indicación que hace el Ministerio de Salud y que estén, ¿no es cierto?, hoy día libres de contagiar por el coronavirus, lo cual es algo que tenemos que alegrarnos y pueden salir libremente a desempeñar las funciones necesarias para su vida, ya sea trabajo, ¿no es cierto?, y otras actividades familiares. Esto es importante dejarlo claro porque hoy día podemos discriminar a las personas por tener esta enfermedad y esto no es lo que hay que hacer. Hoy día lo que hay que hacer es tener la información, y por eso habló la doctora y habló la enfermera, representando lo que ha planteado el Ministerio de Salud, que son 14 días una vez que usted tiene la enfermedad que quedaría ya libre de contagiar. Y aquí ellos han cumplido el doble, 28 o 30 días en conversaciones que han tenido con nosotros como municipio y han accedido a estar más tiempo aún en sus casas. Por lo tanto, tenemos la certeza médica de que ellos no tienen el virus y no están contagiando. Digo esto porque tenemos que aprender todos a enfrentar esta situación, teniendo la información correcta para no, hablando en términos más simples, no perseguirnos donde no tenemos que tener esa actitud. Esta gente puede salir a hacer una vida normal y podemos interactuar con ellos normalmente. Por otro lado, hemos visto las noticias del país que cada vez tenemos más aumento de casos con coronavirus y tenemos más pérdidas fatales. Se dijo muchas veces que el PIC venía a fines de abril y principios de mayo y se está cumpliendo, se están aumentando los casos. Específicamente en San Vicente, oficialmente hay un caso más y no hay ninguna duda que van a haber dos, tres, cuatro en los próximos días. Lo cual, ¿qué nos indica? Que debemos mantener las medidas de autocuidado. Hoy día el poder está en cada uno de ustedes, en hacerse responsable de las medidas necesarias de autocuidado. Por lo tanto, yo como alcalde quiero decir, nosotros como autoridades les transmitimos la información, pero ustedes son los que son dueños de sus conductas. Yo les pido que por su familia, por la comunidad, mantengan las medidas de autocuidado que ya se mencionaron, para que este virus pueda afectar a la menos gente posible. Así que, y especialmente hoy día que vamos a entrar a un fin de semana largo, yo así como en Semana Santa les pedí que se mantuvieran lo más posible en sus casas y que por más ganas que tengan de compartir, ¿no es cierto?, hoy día lo ideal es que se aíslen en el grupo familiar y eviten compartir con otras familias porque esa es la seguridad que ustedes van a tener, que en el futuro van a poder hacerlo como corresponde. Muchas gracias.